Hola que tal hermano, un saludo a todos, mi nombre es Sots, vamos a hacer un video de un error común que hay en repositorios y a la gente le explico de que se va a tratar de este video, es más una aclaración, hace unos momentos se estaba tratando de probar un nuevo programa y bueno, no un nuevo programa, de hecho estaba probando un programa nuevo para mi, mejor dicho, y metí los repositorios, metí los repositorios y al darle update, miren aquí está, sudo apt add repository ppa elementary art elementary dep, entonces añadí los repositorios, aquí está y después le di en update, entonces lo que aquí estamos viendo es que por aquí fallo algo, dice temp bla 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 creado y cosas por el estilo, entonces le di el update y al final me saca estos errores, que dice imposible obtener y dice un http ppa bla bla bla, sources y me saca el error 404 que es no encontrado, no font, si? y me sale el source, el amd64, el binario y el binario de i386 vale y dice algunos archivos del índice fallaron al descargar, se han ignorado y se han utilizado unos antiguos en su lugar, este es un problema muy frecuente de repositorios vale y para eso yo me hice super usuario aquí con sudo su y escribí cd espacio etc diagonal apt, si? con esto podemos entrar a un directorio donde podemos tener aquí el sources list, aquí está y por ejemplo podemos poner ls espacio sources punto list, ok? este, ah no no es ls perdón es cat, cat o ls el que quieran, entonces yo voy a hacer cat y voy a ver aquí los repositorios vale, estos son los repositorios, quiere decir de donde se van a descargar los programas, como yo ya estoy como super usuario puedo escribir edit espacio sources list, de acuerdo? y se me va a abrir un editor de texto y aquí yo puedo editar las fuentes del programa, para esto yo tengo aquí abierto el manual de ubuntu que es manpage.ubuntu.com y tenemos por ejemplo aquí cosas como The Maverick, cosas por el estilo y hablando específicamente de 14, de 12.04 pues tenemos aquí cosas como este apt, sources list no? tenemos algunas explicaciones, les voy a dejar ahí el enlace y bueno aquí es de donde se está descargando por ejemplo dice this software is not part of ubuntu, no? este software no es parte de ubuntu y bla 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 bla, estos son los extras restringidos de ubuntu, vale? para cosas como codificadores y cosas por el estilo pero que pasa si yo quiero, si yo cometí el error de meter un repositorio mal y es este el error entonces lo que yo quiero hacer es borrar el repositorio, vale? entonces nosotros estamos en la carpeta etc diagonal apt, bueno rod slash etc slash apt, si? todos los que están de azul aquí son directorios, vale? entonces hay uno que se llama sourceslist.d, le damos en copiar y escribimos cd espacio y lo pegamos como sourceslist.d damos ls y aquí nos vamos a encontrar con algo bien interesante, si? aquí está brining power testing precis, elementary, google chrome, este creo que es henon pie, este z rap swan y no me acuerdo que otras cosas tenemos por aquí, ypp a manager, vale? entonces nosotros podríamos borrar el repositorio elementary que tenemos aquí, elementary art, elementary depresist list, podríamos borrarlo y vamos a ver qué pasa, vale? vamos a borrarlo a ver qué es lo que pasa, entonces como nosotros ya somos super usuarios, borrarlo es muy sencillo solamente ponemos rm-f espacio, el menos f nada más es una precaución, no? por cualquiera de las cosas y ya que lo di, rm-f espacio y dice elementary y bueno, lo que copiamos, el repositorio, el que termina en punto list y le damos en ls y vamos a ver que ya no está, elementary, ok? bueno entonces ya que no está me voy a regresar a hacer el update esta es una forma como que más este... bueno primero vamos a ver qué es lo que pasa yo tengo ahí unas sospechas de lo que va a pasar y ya está, si ustedes se dieron cuenta ya no me sale el error, por qué? porque ya quite el repositorio, de acuerdo? esto es para el caso en el que nosotros tenemos que quitar un repositorio que añadimos con el comando sudo add repository, sudo add repository, vale? entonces este... esto es para que ustedes aprendan a usar más la terminal, vale? porque a veces suponiendo que algo pasó con el... aquí está el comando sudo add repository ppa elementary art bla 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 este... a veces tenemos el problema de que no podemos entrar en el torno gráfico o lo que sea entonces hay que saber usar la terminal, vale? este es mi aporte del día de hoy y bueno, también les dejo el aporte de jppamanager jppamanager es un programa que maneja, pues su propio nombre lo dice maneja el ppa entonces este programa ya lo tengo en mi canal de youtube se los dejo en la parte de abajo los links de instalación y de cómo por ejemplo reparar el error de llave pública y este... por ejemplo aquí tenemos add ppa que es este para añadir un repositorio manage ppa, ajá, de acuerdo? que es para manejarlos, es decir podemos agregar no agregarlos, de hecho sería purgarlos entonces le damos doble clic y nos salen las listas de lo que tenemos activado, vale? y aquí lo podríamos quitar y aquí tenemos remove, purge, update, edit source, list package y close entonces vamos a ver el list package y aquí están las listas, de lo que tenemos activado tenemos maincoder, nmap y cosas por el estilo la lista de paquetes, si? esto está interesante pero lo dejo para otra cosa porque a veces imagínense que ustedes no tienen este programa y les sale un error de repositorios y tal vez no puedan instalar este programa entonces esto es lo que se hace entras al directorio que es slash etc slash apt slash source list punto d es un directorio y ahí borramos el repositorio que nos estaba causando problemas vale? por eso siempre fíjense al final de la línea cuál fue el error yo voy a subir aquí para que ustedes lo puedan ver y aquí está vale? aquí el error es imposible obtener http bla 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 404 no found si? puede ser source source este source amd 64 o i386 que son 32 bits y 64 bueno si tienen alguna duda déjenmela saludos a todos mi nombre es Ots este es el aporte del día nos vemos hasta la próxima y nada más y nada más hasta la próxima ¡Gracias!